La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la hierba escondido Cuando sale la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua permitiendo albergarse ahí Ese toro enamorado de la luna que abandona por de noche la maná Y pintado de amapola y aceituna y le puso un campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que bravío de raza valiente Abadicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que bravío de raza valiente Abadicos de colores parecen sus patas Abadicos de colores parecen sus patas Y el toro detrás de la luna Y la luna decía Ese toro enamorado de la luna que abandona por de noche la maná Y pintado de amapola y aceituna y le puso un campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que bravío de raza valiente Abadicos de colores parecen sus patas Abadicos de colores parecen sus patas A paso lento Pero así es mejor Suavecito Con eso A prién пока Bok Ayami ¡Ole!